Para luchar contra el coronavirus, todo el mundo dice de usar mascarilla, distanciamiento de 1 o 2 metros, quedarse en casa, pero... ¿Todo esto es cierto o no está valiendo la pena? Bueno, justamente la gente está completamente alterada porque está esforzándose y esto no está valiendo la pena. Yo voy a poner dos ejemplos entre Argentina y Alemania. Bueno, justamente estos ejemplos los quiero poner porque Argentina no tiene la disciplina y las restricciones que tiene Alemania. Alemania se los conoce por ser uno de los países más disciplinados y distritos del mundo. Pero obviamente que tienen resultados muy distintos ambos países, pero en algo se parecen. A lo largo de la historia, la ciencia y los métodos científicos van cambiando. También esto se hace a prueba y error. Muchos médicos y científicos han logrado grandes cosas en la humanidad, en la cual han salvado a muchísimas personas, hicieron muchos descubrimientos. Son unos profesionales muy buenos para el desarrollo de la vida del ser humano, pero también son personas, por lo tanto, se equivocan. Según el hospital de Hopkins, en el mismo que normalmente suelo sacar los datos de los infectados y muertos del coronavirus, mueren aproximadamente, en Estados Unidos, 250.000 personas al año. Todo esto por fallas médicas. Lamentablemente esto es a prueba y error. Para poder lograr hacer una cosa se necesitan no solo años de investigación y mucho profesionalismo, sino también aprender de los errores cada vez que se muere una persona. Lamentablemente todo este trayecto lo hacen llevándose muchas vidas por delante. Vamos a aclarar una cosa. ¿Realmente están sirviendo todo lo que nos están diciendo los científicos? En realidad hay que tener en cuenta esto. Es muy difícil que una pandemia como esta, que es nueva y que está sometiendo a todo el mundo en un verdadero desastre, es muy normal de que no hayan conclusiones certeras, ni tampoco asegurar nada. ¿Por qué es un virus nuevo? Y los virus nuevos necesitan muchos años de investigación para darse cuenta si realmente se debe luchar de esta manera o si hay de otra. Probablemente la teoría del coronavirus en 5 o en 10 años cambie. Lo mismo pasa cuando vos desarrollás una cura para esa enfermedad. No lo vas a tener de un día para el otro. Se necesitan muchos años de investigación para poder llevarla a cabo y darse cuenta si esos medicamentos después no generan impactos negativos. Dentro de 5 o 7 años. Antes en 1950 era muy normal encontrar gente fumando en los hospitales. Y también incluso hasta le recomendaban a las mujeres embarazadas que fumaran. Hoy en día lo vemos con los ojos modernos y decimos, es nefasto. Pero en ese momento los profesionales recomendaban eso y se creía de esa manera. Hoy en día como la ciencia avanzó se piensa algo distinto. En los años 80 muchos de los científicos cuando salió el boom del SIDA creían que se podía contagiar a través de la saliva. Obviamente que tardaron años en darse cuenta que en realidad esto no era así. Puede ser por flujo sanguíneo, semen, otros fluidos. Pero de saliva no. Por eso digo que en esta pandemia no es necesario estar creyendo ciegamente todo lo que dicen los monstruos mundiales. Y repito una vez más, todo lo que se diga de este coronavirus ahora probablemente en 5 años cambien. Pero ahora mi pregunta es la siguiente. Se tiene que someter a todo el mundo con una investigación científica que todavía no está comprobada y que todavía no tenemos conclusiones enteras. Porque si es así, estamos haciendo todo mal. No conozco otro país que haya logrado lo mismo que haya logrado China. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Qué métodos usaron los chinos? ¿O qué nos están ocultando de los chinos? Entonces, ¿el distanciamiento, el barrijo, el quedarse en casa, el trabajo en casa sirvió de algo? La respuesta es no. Vamos a poner dos ejemplos. Argentina y Alemania. Entiendo que en Argentina nadie toma restricciones, nadie se encarga de obedecer, nadie se encarga de tener un cuidado, no solo para sí mismo, sino también para el otro. Pero acá en Alemania es distinto. Como dije, acá en Alemania cada ley que salió es cada ley que se cumplió. Sobre todo acá en Múnich, Alemania. Todo esto se demuestran con números. Acá volvimos a tener otra cuarentena en noviembre. Cerraron los bares, cerraron los restaurantes, cerraron un montón de cosas para que luego empezaran a intensificar mes tras mes más restricciones. ¿Y eso de qué sirvió? De nada. En estos tres meses que estamos encerrados, lo único que hicimos fue aumentar en récords la cantidad de infectados y de muertos. Y esto sucedió en un país en donde la gente obedece. Entonces, ¿realmente el problema son los confinamientos? ¿Son el contacto humano? ¿Realmente es eso o es otra cosa? ¿Cómo puede ser que la gente esté encerrada en su casa y se contagie? ¿Cómo puede ser que cada vez hay menos contacto, menos vida propia y cada vez nos contagiamos y nos morimos más? Que alguien me explique eso. Además hay que aclarar que hubo un rebrote cuando empezó el frío. Y en todos los países de Europa, exceptuando algunos, pasó lo mismo. El rebrote vino. Dijeron que no había pruebas científicas de que el virus pueda tener algo que ver sobre el rebrote. Otros dicen que no, que se va a hacer una nueva variante, etc. Pero da la casualidad, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, la mayoría de todos los países europeos empezaron a tener el segundo rebrote cuando empezó el otoño. Cuando empezó el virus, ahí empezó a venir el segundo rebrote. Y usábamos mascarillas, usábamos alcohol en gel, todo lo que nos pidieron. Y llegamos al segundo rebrote. ¿Realmente sirvió todo esto? No, por eso hay mucha gente que está desesperada, está tratando de ver de qué manera se vacuna, aunque la vacuna no se lo pueden dar todo el mundo. Pero yo creo que si se hubiese investigado un poco mejor de este virus, tendrían que haber puesto otras medidas en el lugar de hacer de que la gente se funda en su casa. Acá Alemania está llegando a unos niveles de desempleo muy grandes, en el cual está subsidiando uno por uno a la gente que se quedó sin trabajo. Y esto, para un país que es potencia del mundo, es un problema muy grave. Si esto pasó en Alemania, va a pasar en cualquier otro país. No conocemos ningún país que no esté bajo amenaza del coronavirus. Probablemente cada uno han tomado distintas maneras de prevenirlo. Pero ninguno ha logrado mantener a raya este virus como lo ha hecho China. No sé si China tiene un método que no nos enseñó, o nos está escultando algo. Hay mucha gente que salió a hablar, tuvieron muertes misteriosas, y también los ejecutó el gobierno de China. Si los argentinos dicen que este virus se está promoviendo porque la gente no hizo caso, por más que hagan caso, van a seguir teniendo el mismo problema de siempre. Porque acá en Alemania se hizo caso, y no valió la pena, no sirvió para nada. Y ahora estamos viendo que se está descontrolando el mundo, ahora es el pueblo contra el gobierno. Quería hacer este video justamente para aclarar algunas dudas. Obviamente que seguirán abriendo preguntas sin respuestas. Así que una vez más, no sirvió de nada todos los esfuerzos que hicimos. Arruinamos la economía de un montón de gente, todo para él, para nada. Así que cuando se investigue más este virus, probablemente sepamos mejor la verdad en un futuro. Pero por ahora no. Saludos. Saludos. ¡SUSCRIBETE!